La altillería padre Voy a mantener el juego aunque cambien las reglas El dinero voy a hacer que se nos llueva, alright, no dab Se trata de algo más grande que el rap Hey boy, it's about the fucking living water, you stupid God, oh shit, the white boy haciéndolo de nuevo Disparando a boca, harry, despegando a boca, perro otra vez Saliendo de la perrera a morder, dando fuego a los cañones Ya no hay nada que perder God damn, I got a lot to say, todos en la calle tienen algo for sale Todos en la calle están perdiendo en el game, hey Trouble a game, hey, trouble a game, hey Water, es amor de perdedores Tumbas y ramos de flores Gente sin obligaciones Los tipos son muy duros pero no tienen cojones para na' El respeto no es respeto sin responsabilidad Yo no estoy para lo tuyo, si hay dinero que ganar, compay Sus letras solo suenan a freestyle Si yo escribo realidad es porque es todo lo que hay Lo que hay Ya no estoy para lo tuyo, si hay dinero que ganar, compay Ya no estoy para lo tuyo, si hay dinero que ganará, compay